Nosotros teníamos, teniendo en cuenta la fiesta de fin de año, teníamos personal destacado que se dedicaba exclusivamente a la parte preventiva. En lo que es la ciudad de General Pico, con personal de servicio y personal que ha sido recargado de servicio, había 165 empleados. Y en lo que es la zona norte, había 97 empleados. Nosotros, se dedicó exclusivamente a la prevención, ¿no es cierto? Tareas preventivas de patrullaje en los barrios, en los sectores céntricos, en el lugar donde se realizaban eventos. También participó personal de municipalidad, inspectores municipales de tránsito. Nosotros, lo que respecta a policía, el comando radioéctrico, realizó un operativo sobre la ruta 1, a la altura de Mata, en donde se hacía control de alcoholemia y control de documentación. En ese sector se han realizado infracciones, ¿no es cierto? Por el exceso en los grados permitidos de alcoholemia, ¿no es cierto? Y se hicieron las actuaciones pertinentes respecto a la infracción que se había contratado. Han surgido algunos incidentes, pero menores, ¿no es cierto? De alguna pelea en la vía pública, algún accidente de tránsito sin lesionados. Pero en líneas generales se desarrolló con total normalidad. En ninguna de las dos fiestas, ni en el 24 ni en el 31, conforme nos informa Salud, tampoco hubo registro de gente que hayan ingresado con lesiones por quemadura de pirotecnia. Pero bueno, sí, en líneas generales se desarrolló con normalidad las dos fiestas. Se ha registrado algún hecho contra la propiedad, ¿no es cierto? Pero bueno, como yo te decía, no fuera de lo habitual de lo que ocurre el resto del año, pero bueno, en relación a otros años, sí, ha disminuido en cuantía. ¡Gracias!